Y finalmente, policías de la Comisaría Tercera de Luque incautaron una lujosa camioneta Toyota Hilux. Supuestamente esta camioneta está clonada. Resulta que el propietario de la camioneta que sería original observó en la vía pública. Ahí está, si queda un ratito ahí. Ay, idéntica. Yo comí bebé esa hueita, ¿verdad? Busque la diferencia. El original es que... Está en la pantalla al lado izquierdo. Dependiendo de quién, lado izquierdo. El que está debajo de la hora o debajo de ABC TV, ¿qué dice? Debajo de ABC Noticias. ¿Ve a la llena original? Ve a la original. Y el otro, supuestamente, es la camioneta clonada, ¿verdad? La chapa, la misma y compre... Lo único que tiene, además, en la original es allí... No sé cómo se llama eso, que es un accesorio para... Es tema de insectos y compañías para evitar que... ¿Quién es su nombre? ¿Ore, cómo está? Lo reconozco, ¿verdad? Pero... Émbolo, ya es el émbolo. Es un accesorio que hay, es la única diferencia que está ahí, ¿verdad? El émbolo. Sí, exactamente. Mientras tanto, hasta que conozcamos... La otra foto, por ahí, sí, sí, pasamos, a lo mejor mostramos la otra foto. Vamos a ir corriendo por ahí, porque la otra foto desde la parte de atrás. Ahí está, ahí está. Mira, eso. Mira, esa es la cierta diferencia ahí. ¿Cuál es el original? El original siempre es el que está a BT Noticias... El que tiene, tal como venía, 110 kilómetros por hora. Sí, exactamente. Yes, a mí... Ah, pero es lo mismo la diferencia. Sí, 110 kilómetros. Ah, y el original tiene su... ¿Cómo se llama eso? ¿Antihuelco? Sí, no sé. La barra de acero. Sí, la barra de acero, sí. Es sobre el techo. Y debajo de la marca, debajo de la marca tiene la firma, supuestamente, que vendió. Sí. Hasta eso tiene la clonada también. Sí, sí. La diferencia muy chiquitita es también en el tipo de letra con la que está inscrito las palabras de la marca y el tipo de la camioneta de la clonada. Exactamente. Es una diferencia ínfima. Y se nota la chapa, la derecha en este caso, el vehículo supuestamente clonado, ¿verdad? La chapa es distinta. Rodolfo, tengo que hacerte una pregunta. Sí. El dueño de la camioneta original se iba manejando... No, él observó... En su camioneta. En una de esas salidas de la casa observó que estaba circulando una camioneta igualita prácticamente a la suya y con la misma chapa. Entonces, realizó la denuncia ante el Ministerio Público, ante, en este caso, en la Fiscalía de Mariano Roque Alonso, la fiscal Cintia Torres, en todo caso, ¿verdad? Fue la que recogió la denuncia. Entonces, emitió una orden de que se encuentran este vehículo y, precisamente, oficiales de la Comisaría Tercera de Luque ayer, ya en horas de la noche, se percataron sobre la autopista Silvio Petirossi, frente al barrio cerrado Montesol, detuvieron a este vehículo, incautaron, le pidieron, lógicamente, la documentación, tenía la cédula verde igualita a la que figura ahí la chapa y compañía, pero, lógico, no coincide el chasis con... El chasis, el chasis, el chasis, el lógico, el chasis es imposible ya. Pepe la Bronca. Pepe oíla para Aina, chasis oíla para Aina, sí. ¿Qué cosas? Yo te pregunto... Y supuestamente, esto, no sé si es extraoficial, supuestamente, el conductor de la camioneta clonada compró el vehículo por 100 millones de guaraníes. ¿Qué? Sí, barato lento. Ahí va, tolento. En 2015 la moneda. Por eso, 100 millones y barato y dinero. En buena condición, ahí está, está la camioneta clonada. El conductor de la camioneta clonada compró el vehículo por 100 millones. Por 100 millones de guaraníes. Ya con la documentación. No, y tiene que, el martes, el lunes se tiene que presentar ante el Ministerio Público, porque ya el vehículo quedó incautado. El lunes tiene que presentar la documentación de la camioneta que compró. De la camioneta que compró. Pero él dice que tiene. Y, lógico, tendrá, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tipo de documentación le presenta. Al llegar a ser de buena fe. Sí, peado y cotas iná finalmente. Peado conocido vulgarmente Iván de Iquaspona. Cabrito de Iquaspona. Sí, cabrito. Estaba oína de Iquaspona. Oíno, ¿cuántos más hay? Sí, eso es el Iquaspona. Y todo el camioneta de vehículo de altos costos. Mara, hay pico de clonata, ese vehículo de Iquaspona. Sarata. Má, era, el clonata me dice, ¿Audito de Iquaspona? Sarata, ¿sáreco? ¿A quién me le va a servir? Un día leí documento ya gestionado ahí el primer vehículo. Ustedes me van a corregir, pero... Este es el tercer caso, más o menos, de lo que va del año. No, mucho más. Más de tres casos. ¿Te acordás la asistente de Iquaspona? Eso me estaba acordando justamente. No, hay varios. En automotores hay varios. Y después hay otro caso de una persona que le vio a su vecino, prácticamente era con la misma camioneta. Una vez un auto, era el que comenzó todo eso. Una chica vino de encarnación y observó en la vía pública un auto igualito a la de ella, con la chapa y realizó la anuncia. Y a partir de ese momento se mueven y seguramente estarán circulando otra buena cantidad de vehículos. Vienen de Brasil, aparentemente robado, de verdad, y se vende acá. Se hace la documentación, se busca su gemelo y se hace la clonación. Rodolfo Sánchez, comisario. El conductor presentó la cédula verde de la camioneta. Nosotros procedimos a verificar y por supuesto que no coincidían los números de chasis y nosotros lo derivamos hasta la comisaría y lo pusimos a disposición de la fiscalía. ¿Qué dijo el Ministerio Público? El Ministerio Público de Mariano Roque Alonso a cargo de la fiscal Cintia Torres es quien ya tenía una denuncia en cuanto a este vehículo que no le correspondía, las documentaciones que tenía. Teniendo en cuenta que el propietario de la camioneta legal, vamos a decirle, aquí original, a quien le corresponde esa chapa y las características, hizo la denuncia de que un vehículo con las propias características estaba rondando por esa zona y nosotros logramos derivarlo hasta la comisaría. ¿Sería un vehículo normal o comúnmente llamado un vehículo clonado? Sí, sería eso porque era un clon del otro vehículo que en este caso es el original, ¿verdad? ¿Por eso el propietario hizo la denuncia? Sí, porque él en algún momento ya divisó su chapa por otra camioneta de similar características. Bueno, está la denuncia entonces del propietario que observó en la vía pública y bueno, anoche se incautó la camioneta supuestamente clonada, de verdad, de una Toyota Hilux modelo 2015 color blanco. ¿Y su comandante de camioneta? Pero oye, ¿qué te subió? Ah, te va a apuntar, bebé. Ya calculo ya, este que se va a quedar ahí. No creo. Bueno, así como están las cosas, no tiene la documentación en regla. ¡Gracias! ¡Gracias!